Música Oye cintista del alma, que bonito es ser casado, tener hijos y mujer Pero una cosa he observado, y es a la hora de comer Ay suércela porque el rabo, si lo vuelve a retorcer Oye cintista del alma, mi amor es como el conejo, sentido como el venado No come sacate viejo, ni desde que está trillado Come sacatito nuevo, de la punta serenado Ahora lindita sí, que entrale con calor Que de guerrero vinimos, trujimos, hicimos destacanación Para el Móstica, al pie de un verde limón le dije a mi amor estate Ya no siento mi colchón, lo que siento es mi petate Que lo dejé en un rincón, pa' que otro me lo maltrate Ahora lindita sí, entrale con calor Que de guerrero vinimos, trujimos, hicimos destacanación Hoy es cintista del alma, mi vieja se volvió vaca Por ver si me corredeaba, como la vida es tan larga Donde que era la esperaba A qué mujer tan bellaca, qué carreras me pegaba Hoy es cintista del alma, en una baraja nueva Se quisiera ver jugar Dicen que tú nunca pierdes, todo se te va a enganar A ver si conmigo pierdes, hasta los modos de andar Ahora lindita sí, entrale con calor Que de guerrero vinimos, trujimos, hicimos destacanación Para el Móstica, la cucha no quiere el maíz, ni los cuchitos, la leche No quieren mamar parado, solo que a la puerta se eche Yo soy como los cuchitos, que ya no les cuadra el maíz Ya no me gustan las gringas, ahora consumo del paz Ahora lindita sí, entrale con calor Que de guerrero vinimos, trujimos, hicimos esta canción Líviaете lo que nunca más Es lo que está割 aquí, ahora quedó